Ya se va el crucero mía Con un documento de lucho Recomiendo aguas y venas Me gusta de mí, del grado El grado valiente peruano En su áscar se batió Me volaron medio cuerpo Y en el mar se mortalizó Adiós, pata, bella palma Adiós, arica, laurel Ya se va el hijo querido No lo volverás a ver Adiós, pata, bella palma Adiós, arica, laurel Ya se va el hijo querido No lo volverás a ver Adiós, pata, bella palma No lo volverás a ver Adiós, pata, bella palma Por mi pregunta No lo volverás a ver Adiós, pata, bella palma Adiós, arica, laurel Ya se va el hijo querido Ya se va el hijo querido No lo volverás a ver Adiós, pata, bella palma Adiós